CRÓNICAS DEL ENCIERRO Y primero pues les quiero yo comentar qué es lo que significa la implementación de una alerta de género, de violencia de género. Pues estas alertas fueron creadas desde 2007 cuando entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y son mecanismos de emergencia que se implementan en municipios o estados completos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Cuando la Secretaría de Gobernación las decreta, le ordena a los estados o a los municipios que implementen acciones urgentes y estas acciones son coordinadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es la CONAVIM. Y bueno, para que Gobernación decrete una alerta, tienen que ser las organizaciones, los estados o las instituciones las que soliciten esta alerta. Después pues se forma un grupo de trabajo que lo integran personas expertas en las entidades y hacen una investigación sobre el contexto de violencia contra las mujeres y las niñas en estos estados y lo que hace es sugerirle a las autoridades qué puede hacer para frenarla. Y es importante pues esta declaratoria de alerta de violencia de género en Chihuahua y Tlaxcala, pero también es importante recordar que aunque es un mecanismo de emergencia, pasaron pues dos años desde que la Comisión Nacional y la Estatal de los Derechos Humanos la solicitó para Chihuahua y cinco desde la primera vez que organizaciones la pidieron para Tlaxcala. Entonces pues ya hay un retraso en todo ese tiempo que se tardaron en aprobarla. En gobernación decretó la alerta de violencia de género para cinco municipios en Chihuahua, es Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Chihuahua, Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral. Y bueno, está este contexto de violencia en Chihuahua y el antecedente que da Gobernación justo esta semana que la presenta es que aunque desde los 90 pues Chihuahua y Ciudad Juárez no han estado en el centro de las noticias nacionales e internacionales por la violencia feminicida, poco se ha hecho para frenarlo y hay poca respuesta en este tema. Entonces destaca pues esta parte, esta indiferencia de las autoridades por años y en ese contexto se emite esta alerta en Chihuahua y nada más un dato, Conabim calcula que en estos cinco municipios de Chihuahua en los últimos diez años han sido asesinadas más de dos mil cuatrocientas mujeres, es decir, es una mujer cada dos días, por eso esta alerta de violencia de género. Mientras que en el caso de Tlaxcala la alerta se decretó para los sesenta municipios de la entidad, o sea, todo el estado está en alerta de violencia de género y el caso de Tlaxcala es emblemático porque pues durante años organizaciones civiles, activistas han denunciado no solo la violencia feminicida, sino también la falta de acciones contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual y la falta de mecanismos para buscar a mujeres y niñas desaparecidas. Y para hablar más justo sobre el contexto de Tlaxcala, esta semana hablé con Miriam Pascual, que es directora de la organización Yureni, ella como abogada ha dado seguimiento a la desaparición de niñas en la entidad, en un momento la vamos a escuchar, y ella hace énfasis en la importancia de que las autoridades, particularmente en Tlaxcala, se enfoquen con esta alerta de violencia de género a más bien a implementar mecanismos para erradicar la trata de mujeres. Entonces, si les parece, escuchemos a Miriam Pascual. Pues esto debería significar este reconocimiento a la problemática a nivel nacional, tendría que entonces generarse en una política pública adecuada al contexto tlaxcalteca, adecuada a la magnitud de la problemática que tiene alcances no solamente estatales en materia de trata, sino también son redes transnacionales que sus alcances tienen incidencia delictiva que afecta la vida y la libertad de niñas y mujeres a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Y bueno, esto en cuanto a la trata de mujeres, y también sobre los retos que tiene la implementación de esta alerta en Tlaxcala, hizo mucho énfasis en la importancia de garantizar que las familias de las víctimas sean consultadas y que sus casos se retomen. También pues llamó a considerar la participación de las organizaciones civiles para que hagan un balance sobre cómo se está implementando la alerta, para que no quede solo en un mecanismo, en algo burocrático, ¿no? Como en un decreto, pero que no avance. Y si les parece, pues escuchemos qué menciona al respecto. ¿Cuáles son los retos? Pues bueno, creo que de entrada no repetir los errores de la implementación y el seguimiento de las administraciones anteriores. Creo que el llamado sería justamente a eso, a no repetir los errores anteriores y en este sentido sí involucrar de forma directa en el seguimiento, en el monitoreo, en no solo el monitoreo, sino en la voz y los aportes que podemos dar, ¿no? Desde sociedad civil, creo que es una de las buenas prácticas que tendrían de entrada que realizarse para poder dar un mensaje de, pues de que la alerta, más allá de un tema administrativo de decreto, porque sabemos bien que decretos hay muchos y no queremos que se convierta en letra muerta, ¿no? Sino que realmente signifiquen cambios trascendentes. Y pues nada más recordar que a nivel nacional, hasta el momento, se han decretado 24 alertas de género en todo el país, ¿no? Algunos estados tienen dos, como Veracruz, o sea, no son 24 los estados con alerta. Y es llamativo que Chihuahua sea de las últimas entidades que emite una alerta de género, sobre todo por la historia que hay en Chihuahua sobre el tema de los feminicidios, de las muertes en Ciudad Juárez, allá en la década de los noventas, y cómo a partir también de estas muertes empiezan a hacer investigaciones precisamente por el tema de feminicidios y llega, pues es de las últimas entidades en que llega con esta alerta de género, ¿verdad, Montse? Sí, sí, Romy, justo eso es como bastante sorprendente, ¿no? Y no es porque eso, ¿no? Porque las activistas, porque las instituciones no la buscaran, ¿no? Las alertas se han solicitado desde hace tiempo, o sea, hay nada más este dato de dos años desde que la solicitaron hasta que se aprueba, pero desde antes, pues las denuncias siempre han estado, ¿no? Está el caso del campo algordonero, o sea, ha habido una serie de denuncias y apenas está esta alerta de violencia de género en Chihuahua y en Tlaxcala, ¿no? Que también, pues ha sido denunciado siempre como un foco de las redes de trata aquí en México y, pues, cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Desde el 2007 que se crean estas alertas para voltear a ver estas entidades con estos niveles de violencia, pues, bastante altos, ¿no? Híjole, pues, muchísimas gracias, Montse, por traernos este tema. Pues un paso, pero hay que ver, hay que ver cómo es que se concreta. Muchas, muchas gracias por tu información, Montse, y nos vemos el siguiente lunes. Nos vemos, gracias. Gracias.